Sí, nos decidimos a bajar a la costa más allá del viento porque si no disfrutás los días, los pocos días de primavera que no se decide que estamos teniendo. ¿Quién tiró la idea de venir? Ella. Sí, sí, sí. Bueno, depende del horario de cada una. A veces nos cuesta coordinar por el trabajo los compromisos de cada una, pero sí, acá estamos disfrutando de la naturaleza. ¿Espera el verano? Ansiosas. Ya estamos cansadas de la inestabilidad del tiempo. Ansiosas esperando. Queremos color. Lástima el viento, pero está bueno. Lindo el calor, ¿no? Está bueno, que voy a engañar ahora. Estamos esperando el verano, sí. Vamos a ver cómo nos trata Macri. A ver si podemos aprovecharlo hoy. Ya se va a acercar el verano, falta poco. Falta poco. Esperan, ¿no? Sí. ¿De dónde son? De Punta Alta. ¿De Punta Alta? Sí. ¿Están de vacaciones justo para acá? Sí, paseando un rato. Sí. Venimos a disfrutar un rato en la playa, en el aire. Terminamos de almorzar y vinimos a pasar un rato, a tomar unos mates. Tranquilo nomás, pasando la tarde. Después vuelven a la radio de vuelta. A trabajar. A trabajar. Acá está bravo el viento, pero bueno, está bueno. No importa, estamos en el sur, así que tenemos que salir y aprovecharlo. Acostumbrado. No importa. No importa. No importa. Gracias.